Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa era la gloria, la presencia del Señor Esa salsa que lo que arda dentro de mi corazón Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa era la gloria, la presencia del Señor Esa salsa que lo que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego perdona la palabra Fuego, 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 fuego perdona elagan Fuego entrengura la luz Fuego entrengura la luz Fuego entrengura la luz Esta salsa era la gloria, la presencia del Silent hub Esa salsa era la gloria, la presencia del Señor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días